Hola, mi nombre es Hans Castañeda, soy piloto del equipo Agencia Auto y hoy vamos a presentarles el nuevo Sandero RS 2.0 Este es un vehículo de la línea Renault Sport que está dedicada a la fabricación de vehículos deportivos y de alto rendimiento en competencia, tales como los de Fórmula 1 Hoy les vamos a presentar este que es un vehículo muy divertido y de la línea deportiva de Renault Ahora les voy a contar las especificaciones técnicas del vehículo y sus mejoras significativas en cuanto a las versiones anteriores de Renault Sandero Este vehículo es motor 2.0 litros, alimentado de aspiración natural con un sistema solo utilizable para las pistas de carreras que se llama Soundflap donde tenemos un mayor flujo de aire dentro de la admisión Tenemos tres modos de conducción, un modo convencional, un modo deportivo y un modo deportivo plus que se activan desde el botón RS dentro del tablero del vehículo Estos tres modos nos dan una sensación de competitividad muy buena y nos hacen sentir muchas emociones al cambiarlo al modo deportivo El modo deportivo se activa desde el botón RS del tablero dándole un solo toque Este modo modifica el desempeño del carro dando una mayor admisión subiendo las revoluciones del tacómetro en relente 100 revoluciones por minuto y nos da una sensibilidad más alta de la aceleración El modo Sport más tiene todos estos mismos beneficios pero el carro va a quedar sin ayudas electrónicas como control de tracción o estabilidad El vehículo en su exterior nos muestra grandes mejoras con un alerón delantero en la parte inferior del bumper que nos da un mejor desempeño Este alerón viene inspirado en el alerón frontal del Formula 1 Renault trae también unos DRL que son luces diurnas en LED alerón trasero que da un mayor downforce tiene deflector trasero en el bumper un escape doble cuenta con unos rines 17 pulgadas de aleación de aluminio Grand Prix que están inspirados en los rines de la Formula 1 Este vehículo también cuenta con un exhausto de doble tubo escape que nos da un mayor desempeño y nos da un sonido mucho más deportivo para darnos así una sensación de mayor deportividad a nosotros los amantes del deporte a motor cuenta con una suspensión más rígida para así dar mayor estabilidad cuenta con barras estabilizadoras de mayor diámetro que también ayudan en el desempeño del vehículo El vehículo en su interior de igual forma nos muestra toda su deportividad volante en cuero con siglas RS que hacen alusión a Renault Sport controles crucero y limitadores de velocidad para así tener todo el control de nuestro vehículo desde el volante Pedales deportivos en aluminio de Renault Sport tenemos sillas RS con cojinería deportiva sillas tipo cubo para tener un mejor agarre dentro del vehículo para que tengamos más estabilidad en nuestro cuerpo a la hora de conducir también tenemos un sistema indicador de cambio de marcha que en el modo convencional funciona a través de una señal luminosa en el tacómetro del vehículo cuando lo tenemos en los modos deportivos el vehículo para tener una mayor concentración en la conducción nos da una señal auditiva en el momento exacto en el que tenemos que hacer un cambio de marcha Recuerden visitar uno de nuestros puntos de venta Agencia Auto o en Agencia Auto Virtual para que así tengan un mayor conocimiento del vehículo y puedan agendar un test drive para que tengan la sensación de conducir un vehículo deportivo nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!